Actualmente, pues estoy como formador en la casa del seminario en Guatemala y paralelo a la formación llevo todo lo que es la proyección social en nuestra parroquia San Pedro Nolasco. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle infinitamente a los padrinos que nos han apoyado con la ayuda para 94 niños de los más pobres en Guatemala. Ya sabemos que en Guatemala vivimos una situación de pobreza, de delincuencia, entre muchas cosas más. Y bueno, pues la ayuda que ustedes como padrinos dan a estos niños pues hace que nosotros de una u otra manera podamos combatir la pobreza, la delincuencia preparando a niños para que en su juventud tengan estudio y puedan ser mejores personas para mejorar su vida social, académica, económica y sobre todo, por qué no decirlo también, hacer un aporte a la sociedad en la que vivimos. Infinitas gracias. Confiamos en Dios y en ustedes para poder seguir con este proyecto maravilloso. Gracias. 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 Gracias.